¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Alguien se anima a andar en medias por el tren? Sí, me animo. ¿Qué cabrón usás? Hace. Si pudieras andar en medias todo el día, ¿confiarías en que quedarían tan blancas? A la bar. A la bar. ¿Cómo lo ve? Comprobada blancura. Esta media, mirá cómo está, y esta está como nueva. Sacate los zapatos y comprobalo vos misma. Sacate los zapatos.